alguna pregunta por mínima que sea la deben de también de pues de decir para evitar precisamente pues quedarnos con estas lagunas y así cuando ya vengan las evaluaciones pues no tener ningún tipo de problema bueno el día de hoy vamos a abrir nuestro libro si en la siguiente página correspondiente a ver vamos a hacer lo siguiente alguien se acuerda en qué página nos quedamos no espero que no ya arreglé este asunto bueno vamos a servir nuestro libro en la página 166 recordemos que no terminamos el nivel antes de irnos de vacaciones entonces ya las últimas páginas que tenemos por aquí pues son las que son las que el nivel para terminarlo vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible o bueno tratar de ir avanzando lo más rápido para poder empezar con el siguiente nivel y así pues verde que este que vamos a seguir trabajando en la unidad 9 trae yo me abrí la mano y me pusieron tres puntos como te abriste la mano que te pasó le pegué un vidrio de mi casa y lo rompí y por qué le pe por qué golpeaste un vidrio de tu casa o sea fue fue intencional o fue accidental o qué pasó me enojé te imaginé ahorita yo yo me coagulé la pata de mi casa y se lastimó tengan cuidado recuerden yo me coagulé sangre por machucarme el dedo mire maestra ahí me cogieron ahí ay no maestra que página es página 166 etimologías página 166 etimologías tema inventario cacográfico se acuerdan que es un inventario cacográfico ya eso ya lo había explicado yo muchísimo antes como habla Luis Antonio bien bajito bueno se acuerdan que es la cacografía se escucha media rara pero se acuerdan que es la cacografía no tiene que ver con la cacografía tiene que ver con qué que no me acuerdo se acuerdan no no sé pero me acuerdo tiene que ver con geografía con geografía Manuel son las que terminan en fía y no sabemos nada de qué es no no me acuerdo Javier algo que tenga que ver con ortografía algo que tenga que ver con ortografía ok ok es un libro es un libro es un libro ah no ya me acordé un inventario cacográfico que no era el de el de hacer una receta de comida hacer receta de comida ok cacografía lo unió Manuel con comida ok ok no es que la idea que vimos algo como el inventario cacográfico tenía que ver con la comida no a ver más que la comida supongo que me debe de ver como para ordenar una cosa recuerden la ortografía es la ciencia que nos indica cómo debemos de escribir correctamente las palabras ok ok o en este caso es escribir bien por su parte la cacografía es aquella ciencia o aquella rama que nos indica nuestras palabras erróneas sí la cacografía básicamente es aquella ciencia donde nosotros podemos verificar si las palabras que escribimos las estamos escribiendo correctamente o no va de la mano con la ortografía como lo mencionó Javier porque lo comento bueno porque el día de hoy vamos a realizar algo mucho muy sencillo y sobre un tema pues que ya lo abarcamos precisamente en otra asignatura para esto me gustaría que Luis Antonio me ayude a leer el primer párrafo por favor recuerdo que es importante escribir bien y reunir aquí las palabras que se nos dificulta escribir nos ayudar a identificar nuestros errores para poder corregirlos y así mejorar nuestra ortografía muy bien muy bien sí a veces cuando nosotros escribimos porque hasta a mí me pasa luego cuando estoy escribiendo unos mensajes o así algún texto o algo me quedo pensando se escribirá así va con y va con doble l va con h va sin h va con y latina sí creo que todo nos pasa cuando estamos escribiendo y hay veces que escribimos una palabra que comúnmente nosotros estamos observando hemos estado observando anteriormente pero entra la duda entonces básicamente para esto nos ayuda el inventario cacográfico anteriormente nosotros lo que hicimos en esta o en este aspecto en este apartado era que íbamos a reunir o a escribir una serie de palabras y que íbamos a investigar en el diccionario si estaban escritas correctamente porque porque como lo mencionaban a veces ponemos o solemos ponerle una h a palabras donde no llevan e incluso a veces llevan una h intermedia no la colocamos lleva una y latina no se lo ponemos ponemos una y a lo mejor ponemos se me ocurre una x donde va una doble c en fin todo este tipo de cuestiones en las palabras obviamente que cambien el significado y por ende también pues nos ayuda a nosotros a poder seguir corrigiendo para la próxima ya se nos quedó como va escrita la palabra para ello si ustedes pueden observar en su página 166 viene una pequeña hojita ahí en esa pequeña hojita lo que nosotros vamos a realizar ahorita es un pequeño escrito o un pequeño escrito si breve un pequeño texto sobre lo que piensan de los migrantes si ustedes se acuerdan nosotros este tema ya lo vimos en la asignatura de geografía que incluso vimos verdad cuáles eran los tipos de migrantes las tipo perdón los tipos de migración las causas de la migración sí etcétera y también vimos verdad algunas consecuencias que tenía este movimiento para también los niños entonces lo que ustedes van a notarme información importante de la que ustedes se acuerden sobre la migración o los migrantes para que al finalizar nosotros vamos a identificar las palabras que a lo mejor se nos hizo más difícil escribir para que para poder comprobar si las escribimos correctamente o no y si por alguna cuestión hay alguna palabra que la escribimos erróneamente la vamos a encerrar con color rojo pero hay que ser muy sinceros si no no eviten escribir palabras que ustedes tengan duda de cómo se escribe porque básicamente esa es la es el objetivo que nosotros al escribir lo hagamos pues de una manera cómo decirlo de una manera unida cómo unida no que sea algo espontáneo me explico que es como si nosotros estuviéramos pensando y lo vamos escribiendo al hacerlo de manera espontánea no vamos a pensar tanto en si la palabra está bien escrita o no hasta el final que lo leamos vamos a poder verificar si realmente está escrito correctamente o no y en caso de que no la vamos a encerrar y la vamos a corregir de esa forma entonces si queda claro lo que van a realizar de su actividad obviamente no todos van a poder participar porque pues somos demasiados pero si es importante que realicen su actividad porque ahorita después de unos siete minutitos que les voy a dar para que puedan escribir este texto voy a elegir a dos compañeros o tres depende el tiempo que nos dé para que nos puedan leer acerca de lo que puse cada uno de ellos ok maiza mande el texto en el cuaderno y ya después las palabras mal escritas en el libro no el texto aquí en el libro el texto aquí en el libro y si alguna palabra te salió mal ya va en el cuaderno ok es el revés de lo que dice en el libro así es sí hola víctor cómo estás bien maestra ok 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 víctor me da mucho gusto saludarte estamos trabajando la página 166 nosotros lo que estamos haciendo ahí víctor es que en la página de aquí viene un pequeño texto si un pequeño una pequeña hojita una parte de una hoja lo que tú vas a hacer aquí es que me vas a poner un pequeño texto acerca de lo que sabes y piensas de los migrantes nosotros este tema ya lo vimos en geografía ya tenemos un poquito de conocimiento al respecto tú lo vas a notar aquí y después de siete minutitos ahorita a las 8.35 voy a decir bueno ya se acabó el tiempo quien pudo escribirlo y voy a elegir al azar unos dos o tres compañeros dependiendo el tiempo que tengamos para poder compartir para que nos lean lo que nos pusieron y después la finalidad de esto es que tú puedas seleccionar algunas palabras que hayas escrito correcta digo mal que hayas escrito erróneamente para que las puedas escribir de nuevo pero correctamente si estamos entendiendo lo que vamos a hacer Víctor ¿Víctor estás ahí? ¿Víctor? que estoy aquí maestra ok es que no te escucho ok ¿sí quedó claro lo que vas a hacer? ok muy bien entonces manos a la obra ok ¿sí quedó claro lo que vas a hacer? ¿Víctor? 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 Gracias. 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 Sí, ¿cómo de que no? Ya dije, ¿dónde está Regina? No la veo. Karen, abre tu cámara, Karen. Connie. ¿Estás ahí? No. Dime, Tamara. Ya terminé, maestra. Ok, muy bien. Connie. Katia, apenas a Katia le alcanzo a ver ahí su cabecita también. Katia, ríete, Katia. No. Maitra, maestra, maestra. ¿Dónde? Yo creo que está diciendo que Katia se ría. Mi mamá escuchó cuando Katia se estaba riendo, cuando estaba aquí en la casa. Es que estaba tan aburrido, se muestra. Es que tiene una risa contagiosa. Ok. Muy bien. Vamos a darles dos minutitos. Para aquellos que te vio falta. Ya veo por ahí varias caritas que están así como que pensando. Maitra, se ríe mucho, pero cuando le dices, Peque, se ría, no se ríe. No se ríe, verdad. Bueno, ahorita debe estar medio dormida, yo creo. Al rato más se va a ríe. Maestra, me tengo hambre y me salí. ¿Tienes hambre? ¿No vas a ayunar? No, maestra. Maestra, yo me levanté. A ver, no me estoy levantando. ¿Veo la hora? Ahí está, yo no voy. No vas a estar. No, o sea. ¿Veo la hora? Dijo siete minutitos y ya vio qué hora es. Sí, fueron a las 7.28 cuando les dije la anuncia. Maestra, a ver, ¿cómo te decís? Ah, sí, ya por ahí el siguiente lunes nos toca los honores. Ya les mandé ayer la información. A quien no les solicite nada, no se preocupe, porque a veces a aquellos que no les solicito nada, los pongo en la escolta o los pongo en el banderín de Veracruz y pues hago otros que no participan, pero pues no pasa nada. Al siguiente, al siguiente ya participan. ¿Quién dice que no le han dicho nada? ¿Katia? ¿Quién es? Ah, este, Stefi. No, Stefi. A ti esta vez no. ¿Y a nuestra? ¿Marlon? No, tampoco, Marlon. No, 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 no. Es que maestra, mi mamá me lo mandó por WhatsApp. Digo, ¿qué es eso? Me dice algo que la maestra nos pide yo. Bueno, a ver, vamos a, mande. Mande. No, mejor, mejor sí y ya. Elija los que quieran. Vamos a, este, vamos a participar de forma rapidita. Este, estaba, ah, aquí estaba, dije, estaba Víctor aquí, sí, pensé que se había salido. Bueno, vamos a participar de forma rapidita. Recuerden que hay que abrir la cámara. Esa cámara debe de estar abierta. Este, a ver, no sé quién quiera participar. ¿Quién quiere decir algo? ¿Nadie quiere? ¿Yo lo elijo? Maestra, hasta firme y todo. A ver, este, Constanza, a ver, Constanza. Cuéntanos, ¿qué pusiste? ¿Qué pienso de los migrantes? Que son bienvenidos, ya que se van de sus países para tener mejores oportunidades, mejor calidad de vida para sus hijos y ellos, ya que en sus países son discriminados, son asesinados y lo delgados, o por la cobra de gobierno, etcétera. Se tienen que ir y los comprendo, ya que si estaría en su lugar, también me iría. Malo es que cuando llegan a otros países también son discriminados y no es justo, ya que se van de esos lugares para no sufrir y cuando llegan a otros sufren más por la gente. Deberían cambiar esas actitudes. Muchas gracias para escuchar a un vago como yo, atentamente la ponte. Perfecto, ok. A ver, Marlón. No, maestra, como lo que nos quedaría, es un poquito. A ver, Fernando, te escuchamos. No, maestra, es un poquito. Ahí no quieren participar. A ver, Rodrigo. Lo que yo pienso de los migrantes es que se han tenido una situación en algunos de sus países y tienen que vivir en otros países. A veces los migrantes son demasiados, pero en otros países no los dejan pasar a todos. También se saltan las reglas del país, o sea, como que se van, saltan las fronteras de otro país. Y también es a razón que no los dejan entrar a todos. Ok, muy bien. ¿Qué, maestra, don? ¿Cuál es? 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 Ok, muy bien. No se preocupen. Aquí la idea es que ustedes puedan seleccionar las palabras que a lo mejor escribieron mal. Para eso deberán de checar en un diccionario y hay que ser muy sinceros, ¿sale? Hay que ponerlas en rojo y volverlas a escribir en tu cuaderno. Y pues básicamente esta fue la actividad del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, comentario al respecto. Bueno, recuerden que hoy tienen otras dos clases conmigo. Geografía a las 10 y Matemáticas a las 12. Por ahí ya están los links en la plataforma. Ya están los links en el grupo de papás. Y por ahí también ya les hicieron llegar los maestros por horas los links de sus clases. Para que se puedan unir muy a tiempo y no haya excusa ni pretexto. ¿Ok? También recuerden tener las cámaras activadas. No las desactiven para que no les estemos llamando constantemente la atención de que las prendan. Sin otra cuestión más que abordar, me dio mucho gusto verlos. Y nos vemos en nuestra clase de las 10. ¿Ok? Adiós. 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 Adiós, maestra. Lo queremos. Adiós. Los quiero. I love you.